Con la participación de aproximadamente 500 deportistas de diferentes regiones del país, se realizará en San Gil la octava versión de la Copa de la Amistad, evento de voleibol en el cual niños, niñas y jóvenes se estarán enfrentando de manera competitiva. San Gil será el epicentro de la versión número 8 de la Copa de la Amistad, evento que reúne a varios equipos de voleibol del país con el objetivo de demostrar el proceso formativo que vienen realizando estos grupos e irles inculcando a los deportistas la habilidad competitiva que deben tener en este tipo de eventos. Es una versión que se inició con los compañeros de Vélez y un compañero de Tunja y del Socorro, que fuimos uniendo el esfuerzo, fuimos haciendo el esfuerzo para que se llevara este torneo en diferentes municipios. Ya se ha realizado en Vélez, en Barbosa, en Tijacá, bueno y en esta ocasión nos corresponde a San Gil. ¿Cuándo se va a realizar y delegaciones de dónde vienen? Este torneo se realizará el próximo fin de semana, agosto 17, 18 y 19. Contaremos con delegaciones de Tunja, delegaciones de Vélez, Socorro, Curití y San Gil. ¿Aproximadamente cuántos deportistas estarán asistiendo a este certamen en el cual prácticamente ya no está departamental sino ya nacional? Sí, nosotros para esta vez hemos apostado, como siempre lo hemos hecho en nuestro torneo, apostamos al semillero, a los pequeñitos que es donde sabemos que hay que abonar, donde hay que trabajar y donde tenemos que motivar. Vamos a jugar en la categoría mini, benjamín, infantil y prejuvenil, niños desde los 4 o 5 añitos hasta niñas de los 15 años. Este torneo se desarrollará en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, Colegio La Presentación y el Colegio Luis Camacho. Son tres escenarios que hemos dispuesto para este trabajo. Realmente esperamos un promedio de casi 50 equipos por todos en las categorías que queremos traer a San Gil este bonito espectáculo y más que por parte de los niños que serán los principales protagonistas. Serán ocho clubes de voleibol de cuatro municipios del país que se estarán enfrentando durante este segundo puente festivo de agosto. Tendremos premiación para los tres primeros en cada categoría, de igual manera se premiarán a los jugadores destacados y habrán algunos premios sorpresas durante el evento. Hablamos un poquito de las versiones pasadas, ¿cómo les ha ido? Bueno, para nosotros es satisfactorio poder decir que en las siete versiones anteriores el club Pumas ha sido campeón y pues ahora nos tocó en casa defender ese título. No es fácil porque de todas maneras ya en casa se siente la presión, pero ha sido muy satisfactorio. Hemos ganado en diferentes categorías y eso pues esperamos ratificarlo acá en San Gil. Algo muy bonito que pues estamos manifestándole a toda la familia de Pumas es que todos los niños que pertenecen al club van a jugar. Todos, en todas las categorías y en todas las edades pues vamos a contar con la participación 100% del club Pumas en este torneo. La invitación es para que toda la comunidad asista a apreciar estos compromisos y apoyar a cada uno de estos jóvenes deportistas.